La semana está por terminar y la Resistencia prepara la fiesta más exclusiva del cuadrante. No tienes que hacer fila, tus oídos tienen un pase VIP. Relájate, es viernes. Y tu radio lo sabe. El Buscapies. Tú eres el alma de la fiesta. Estuvo divertido, pero hay que seguirnosla en otro lugar. Fuera del aire. El Buscapies.